Ya sí, pues mira, un día llegué temprano, me cogí la copita Y me fui, o... ¡Salud! ¡Salud, salud! Yo fui con la copita por allí, por la ONG A ver que me encontraban Y entré, abrí una puerta y ponía DJs del mundo ¡Fujá! Chivo Bayo Chivo Bayo ahí Abrí la puerta otra vez Y ahí estaban DJ Jonay y Chivo Bayo DJ Jonay, para quien no lo sepa aquí DJ Jonay es un DJ canario que cumple años Todos los meses Siempre los carteles ponen Cumpleaños de DJ Jonay En febrero, en marzo, en mayo, en julio Siempre, el tipo es Es colega de Tutankamón, ¿sabes? Salen justo de marcha por Egipto DJ Faragón se llama Increíble Fiesta, yo entro allí con la copa y era Ah, 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 ah Smash my beats out ¡Pam! ¡Pam! Y yo bailando ahí Say you, la, la, say ho Come on, come on Say you, la, la, say ho Jimmy, please Párenme porque sigo Yo soy la artista Y de repente De repente se sube un tipo de escenario y dice ¡Todo el mundo con la boca abierta! Y empiezan a llover pirulas Digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y viene un tío allí y me dice Es una asociación altruista que se llama Genérico sin receta ¡Puño! ¡Qué de puta madre! ¿Y qué es lo que me está entrando en la boca? Pues mira, te está entrando Cloranfetamina Dexidrina Metanfetamina Fermina Romina ¿Qué es usted de aquí? Aquí de fiesto también Pues venga, adelante Un tío con un CD lleno de cocaína ¿Y esto qué es? Cocainómano solidario Venga, adelante Venga Ahí estaba ¿Y tú qué haces ahí de rodillas, niña? ¿Qué haces ahí de rodillas? Dominica Proposión del 73 ¡Vamos de él! ¡Qué fiestón! ¡Antonio! ¡Ponga otra copa, coño! Había un tipo allí Un barman y todo Que se amistaba con él Antonio Y entonces me viene un tío Con una chapita aquí Una chapita que venía Yonki sin frontera Se me rayaron los ojos Se me rayaron los ojos ¿Y esto qué es? Esto es que vas por ahí Ayudando a la gente a salir de la droga Y dice El tío del andaluz ¿Qué va, hombre? Esto es que te saca un pasaporte Para que te drogue donde te dé la gana ¡Joyos! Los gordos Salí de allí Salí de allí despavorido Despavorido ¡Gracias!